Programación de Tigo Sports Bolivia de hoy martes 21 de diciembre de 2021. Todo empieza a las 13.30 donde tenemos partido por la Serie A, el fútbol italiano, Udinense vs. Salernitana, esto irá por ESPN2. A las 14.00 tenemos partido por la Liga Fútbol Español, Villarreal vs. Alavés, esto irá por ESPN3. 15.45 partido por la Carabao Cup y Arsenal vs. Sunderland, irá por ESPN4. 15.45 partido por la Serie A, fútbol italiano, Juventus vs. Cagliari, irá por ESPN2. 16.00 la Liga Fútbol Español, Sevilla vs. Barcelona, irá por ESPN. A las 18.00 tenemos Sport Trivia, que irá por Tigo Sports, 18.00 también Fútbol Manía, irá por Tigo Sports 2. 19.00 Tigo Sports Noticias, irá por Tigo Sports. 20.00 Blooming Noticias, irá por Tigo Sports 2. 21.00 Laboratorio Fútbol, irá por Tigo Sports. Bueno, esa es la programación del día de hoy, donde resalta el partido por la Liga entre Sevilla y Barcelona.